suya en línea nos comenta la cliente de producción. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás, doctor? Y le estamos molestando aquí de recuento, Lucas y Marta, concretamente. Sí, doctor, queríamos consultarte sobre el resultado de la audiencia preliminar del ex titular de Vinder, Mario Vega, y las otras cuatro personas. Tengo entendido que estaban también acusadas y participaron de esta audiencia preliminar. Bueno, de todos los acusados, el señor León no participó en la audiencia por cuestiones de salud, adjuntaron certificado médico y posteriormente también, ante esta noticia, el juzgado dispuso en la Constitución al médico forense para corroborar estos extremos. En esta hora de cosas, se llevó adelante la audiencia preliminar con los presentes. Finalmente, luego de escuchar la posición del Ministerio Público, como así de las defensas que plantearon algunos incidentes, el juzgado luego de sustanciar estos incidentes, resolvió hacer lugar a las incidencias planteadas en algunos casos, en otros casos se hicieron lugar, como por ejemplo, a las pruebas ofrecidas por las defensas. Y finalmente se resuelve elevar la causa funcional y público para los encauzados en este proceso. Bueno, aquí solo entonces, doctor, el señor Mario Vega, y aparte de él entonces cuatro, y estaría faltando que se haga la audiencia preliminar respecto al señor Aldo León. Así mismo, así mismo. Los hechos punibles, doctor, son varios, ¿no? Hablamos entre ellos de lesión de confianza y asociación criminal, por ejemplo, ¿verdad, doctor? Así mismo, y también en el último caso, con referencia a dos encauzados, el hecho que se le atribuye es de soborno. Esos son los tipos penales que se tiene sustancial en un judicial y público. Bien como lo dijiste, la lesión de confianza en la asociación criminal y también en el hecho de soborno. ¿Y qué incidentes plantearon las defensas, doctor? Si es que recordas. Sí, se plantearon incidentes en unidad en base a que, según los argumentos puestos por algunas de las defensas, la acusación no es de eliminar los presupuestos exigidos en el COVID-19 procesal. Específicamente con referencia, se hizo mucho hincapié al hecho detenible de asociación criminal. Luego de volver a examinar, la acusación del juzgado entiende de que los extremos exigidos por el Código Procesal fueron cumplidos cabalmente por el Ministerio Público, por consiguiente no se hizo lugar a esas incidencias. También se había planteado la nulidad en base a un audio que hace a la causa en sí, argumentando de que no se tuvo autorización judicial para la obtención de ese audio. El Ministerio Público expresó su posición y el juzgado también resolvió hacer lugar a esas incidencias en las nulidades como también a la del audio. ¿Por qué? Porque el audio no es consecuencia del procedimiento. Ese audio se obtuvo antes del procedimiento. Entonces, la persona que tenía en su poder dicha información puso a disposición del Ministerio Público. No es que el audio se llevó adelante una escucha sin autorización judicial. Esto no fue producto de una escucha, sino de un programa que tenía uno de los dispositivos cuyo poseedor puso a disposición del Ministerio Público. Ya, doctor, y en el orden de estos incidentes que plantearon, mencionaste, doctor, que aceptaste o hiciste lugar al incidente de inclusión probatoria, señoriano. Me imagino que son algunos informes que presentaron también las defensas. Claro, informes, volver a realizar una, volver a hacer pericias, volver a controlar los resultados de la pericia, que lógicamente el juzgado entiende que hace al ejercicio pleno de la defensa, no podemos coartar ese derecho. Entonces, finalmente va a ser un tribunal que, mediante el principio de la sustanciación y la inmediatez, podrá valorar esas pruebas. Totalmente, doctor. ¿Y la fiscalía no planteó ningún incidente de ese tipo, doctor? No, no, no. El Ministerio Público estaba representado por el doctor Zahid y el doctor Ledema llevaron adelante la audiencia en base ya a una acusación que fue presentada en tiempo y forma. Y la posición de los representantes del Ministerio Público basó sobre los extremos ya expuestos en la acusación respectiva. Está. Bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, doctor. Muy amable por este contacto y que tengas un buen rato de jornada. Las veces que podamos ayudar, para eso estamos. Buena jornada para vos y para la compañera. Que estén bien. Igual, doctor. Muchas gracias. Era el juez Humberto Otazú hablando sobre la elevación a juicio entonces que él mismo resolvió.